¡Gracias! Y no se olviden que se pueden comunicar con nosotros, pueden rever los contenidos, nos buscan en Google, en Facebook, ahí nos van a encontrar en YouTube, nos van a encontrar seguro. Aparte si nos quieren sugerir algún tema en particular que les interese, también lo pueden hacer. Así que, bueno, ya saben cómo encontrarnos. Qué lindo, qué placer poder presentarles lo que viene, porque ustedes saben que con Carlitos Caquis, su arquitecto y amigo de esta casa, a quien saludamos por supuesto porque hoy no está con nosotros, lo tenemos envasado, pero nos debe estar mirando, así que le mandamos un feliz Día del Padre. Con él hemos, en los últimos programas, hemos viajado a diferentes lugares donde él viaja con sus alumnos, bueno, por ahí para hacer una visita no tanto turística, sino más desde el punto de vista arquitectónico. La verdad que hemos visitado lugares muy interesantes. Bueno, ahora Carlitos junto a un grupo importante de gente que ha colaborado y de estudiantes, ya recibidos algunos de ellos, han visitado un lugar muy especial. Por eso es un placer poder presentarles esto. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta por qué. Ellos, en este caso, visitaron la comunidad Mocoví. Buenas tardes. Estamos acá con el cacique de la comunidad Mocoví Comcayá y con alumnos tesistas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para presentar la propuesta que hicieron en la tesis y los dejo ahora con ellos. Bueno, estamos acá reunidos con el equipo de tesis, miembro de la comunidad. Paso a presentarlos al equipo de tesis, Nicolás Pascuale, Mariano Narváiz, Juan Manuel Prieto y quien les habla, Santiago Pascuale. Bueno, un poco la idea de estar convocado acá junto a miembros de la comunidad es para dar a conocer el trabajo que fuimos desarrollando a lo largo de dos años de tesis que consistió básicamente en abordar la problemática de la vivienda social a través de un sistema no tradicional que es el proceso de diseño participativo. Esto significa rápidamente que se aborda la problemática de la vivienda junto con los futuros usuarios de la solución habitacional. ¿Por qué? Porque entendemos que los habitantes son los que están al conocimiento exacto de sus problemas y nosotros lo que podemos hacer es resolver cuestiones técnicas específicas de la construcción pero no logramos reconocer el problema central que ellos padecen en el día a día dentro de la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue juntar las dos partes, la comunidad como gente activa en el proceso de diseño y nosotros a través de nuestras herramientas técnicas para abordar la problemática. Vale aclarar que para esto lo primero que hicimos fue reconocer dos grupos sociales para poder caracterizarlos. En primer lugar, reconocemos un sector social de la sociedad que solo padece una necesidad que es la vivienda y puede cubrir las diferentes necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo. En la comunidad el problema es más estructural y debe ser abordado desde diferentes disciplinas, entre ellas la arquitectura, pero para lo cual nosotros nos asesoramos a través de sociólogos, psicólogos, médicos y especialistas en temas de participación, porque entendemos que el problema no es solamente de la vivienda sino que abarca un proceso que es más amplio que es el hábitat. La vivienda, como bien dijo Santiago, se caracterizó por realizarse a través de un proyecto participativo donde junto con la comunidad y a través de varios talleres que hicimos con ellos y encuestas bueno, fuimos sacando en limpio, como se dice, varias características que nos ayudaron para realizar en un futuro la vivienda. Vale aclarar que esta vivienda consta de seis plantas, es decir, son seis prototipos donde la planta es flexible es decir, que se adapta a las necesidades de cada familia, bueno, hay familias compuestas por dos grupos generacionales hay familias compuestas solamente por dos personas, entonces estas plantas y estos prototipos son adaptables a las necesidades de cada familia. Por otro lado, lo que nosotros planteamos es una solución inmediata que sería cubrir todos los agentes climáticos que ellos lo sufren, como puede ser viento y lluvia por eso que planteamos un módulo donde consta de una platea de fundación con sus columnas y una cubierta de techo de chapa galvanizado. Y por otro lado, lo que proponemos es tratar de, si se reciben los fondos, si podemos contar con esos fondos bueno, bienvenido sea, podemos hacer el proyecto completo, pero si no, la gente de la comunidad está totalmente capacitada para hacer los cerramientos ellos trabajan en lo que es la materia de quincha, es decir, el adobe y también poseen en la comunidad una bloquera donde nos posibilita realizar todo lo que son ladrillos en BTC entonces, lo que son los cerramientos, como bien dije, la comunidad misma puede afrontarlos. Lo que diseñamos fue una estrategia para venir a trabajar en conjunto con la comunidad y llevar adelante lo que nosotros llamamos un proceso nosotros entendemos a la vivienda social en contextos vulnerables como un proceso y no como un objeto que debe ser replicado universalmente por eso es que entablamos esta relación con la comunidad y que estamos buscando de diferentes maneras para poder llevar adelante este proyecto que nos llevó a una demanda de aproximadamente dos años. Bueno, gracias a los chicos y a los representantes de la comunidad Mocoví y esperemos en una futura edición poder mostrarles el primer prototipo de la vivienda y agradecerles a todos por esta oportunidad de poder mostrarle a la comunidad lo que es el diseño participativo y el trabajo mancomunado. Muchas gracias. Lindo, ¿eh? Importante sobre todo. Esto también es parte de nuestra casa. Me gustó. Antes de ir a la pausa comercial quiero ver porque obviamente uno es partícipe en el sentido de que uno tiene ganas de probar en algún momento quiero ver cómo va la comida. Lucio, querido, decime cómo va eso. Juan Pablo, acá ya estamos con nuestras costretitas, agregamos la miel ahora le vamos a agregar un poquito más de mostaza para que empiece a formar nuestra salsa que buscamos dejamos que se termine de cocinar ahí, queremos un punto intermedio ya tenemos nuestra emulsión de brócoli con queso azul para que se vea bien esta la pisamos, no queremos que se forme, que quede liso, que quede como pedazos de brócoli en el paladar y en el próximo vlog que venimos a armar nuestro puré de manzana y cebolla morada y nada, estaríamos llegando casi al final, ¿no? Muy bien. Yo digo, la producción por ahí realmente hace mucho esfuerzo para viajar, para las producciones, para filmar. ¿No podríamos invertir en un chaleco de fuerza, chicos, para ponérselo a Rodi? Porque, claro, como es el camarógrafo que está más cerca de la cocina, tenemos un problema. Bueno, pero eso lo vamos a discutir después por privado. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a volver. Cuidame ese plato. Volvemos enseguida y yo también ya me voy a la cocina para vigilar ahí de cerca ese material. Pausa comercial. ¿En serio? ¡Just 10 años! Pausa comercial. Pausa comercial. ¡Ya, pausa comercial. Bombayada yyard 100,00. ¡Oh, deja, jamás. Mom siquiera, siguen mówią. ¡Mira plazo comercial.